Pues me da mucho gusto tenerte por aquí, Lissi, ¿verdad? O Lessi. Lessi. Lessi, Andreina. Lessi Hernández. Lessi Hernández. Así es, actriz antagónica de la serie, la bioserie de Ellas Soy Yo, de Gloria Trevi. Así que nos da mucho gusto recibirte por aquí en Así es la Nota, Andreina Loncoria, desde por acá, de Tijuana, va a California. Mucho gusto, Andreina, y nada más para aclararlo, soy coprotagonista. Ah. Antagónico, ahí está alguien más. Muy bien, muy bien, por ahí a lo mejor leí que decía, pero igual, entonces eres coprotagonista. Muy bien, pues gusto en conocerte y que nos cuentes, fíjate que yo ayer como tarea me eché los cinco capítulos que había en VIX, ¿cómo ves? Pues ya son diez, Andreina, ya, ya vamos al quince, Dios mío. ¿Por qué me aparecieron cinco? Me aparecieron cinco. A lo mejor. En junio. Ajá, porque me aparecieron cinco y bueno, me eché los cinco dije, ah, ya no hay más. Cuando yo puse otro episodio, como que me regresaba el primero, entonces igual, voy a buscar para echarme los otros que siguen. Bueno, ¿y qué te pareció tu tarea? Fíjate que me encantó. Te voy a decir, me pareció muy bien realizada, me encanta esto de ir con el tiempo, ir y venir con el tiempo. De repente meterle como tipo dibujo, caricatura, ¿no? Como, me encanta que Gloria esté contando, Gloria lo esté contando de su propia voz y bueno, yo creo que la realidad supera la ficción. Yo creo que mucha gente la ha criticado. Yo soy fan de Gloria Trevi, a mí me parece, me parece terrible lo que le pasó. De repente estamos mi marido y yo viéndola y me dice, es que ella, a ver amor, es que era niña, o sea, entiende que era una chamaquita. Y yo así, ¿no? Y además, esa idea de que teníamos, a lo mejor, yo como mamá y otras mamás, ¿dónde estaba la mamá? No, la mamá ahí estaba. El tipo, el tipo se hacía pasar por, por, por un galán, como lindo, amable, gentil. Híjole, hay mucho que platicar. Ya, ya vi, ya, ya me dejaste como diez mil cosas en la cabeza. Este, pero sí, la verdad es que yo también creo que eran otros tiempos donde los niños, bueno, vemos a timbiriche, juguemos a cantar, o sea, todos esos niños que estaban triunfando y que uno quería ser como ellos. No, no tenía esa edad, pero yo también de chiquita era como de que mis sueños, ser artista, ser actriz, ser cantante, lo que sea, ¿sabes? Entonces, eran otros tiempos donde los papás también lo apoyaban como para, como para ser parte de ese mundo artístico. Entonces, yo, yo, yo opino eso, o sea, ya, ya la persona que se propuso, pues pasó con eso, ya punto y aparte. Y, este, pues sí, y lo que, lo que más interesante es de esto es que no solo es la voz de Gloria Trevi, sino que hay setenta personas que han respaldado la historia, o sea, setenta entrevistas de también cuatro chavas que estuvieron ahí cuando, cuando estaban con. Claro. Con esta persona, este, como muchas cosas, es contada por otras versiones y eso es lo interesante. Sí, creo que Carla Estrada tomó su tiempo en hacer una investigación, ¿no? Y poder llevar, porque se anunció de hace mucho, se comentaba, y, y bueno, pues hasta por fin se pudo realizar, ¿verdad? Bravo a Carla Estrada y a todo el equipo, a todo el equipo, me refiero a ustedes, los actores, y todo lo que hay detrás de esto, porque me parece muy bien realizada, ¿no? Y digo, apenas vi cinco capítulos, no vi nada, este, la verdad me tengo estrujado el corazón, porque yo como mamá, pues decía, es que no puede ser que se hayan confiado y que este tipo haya aparentado lo que no era, ¿no? Y te empiezas a estrujar, eran muchachitas. Bueno, tu papel, a ver, platícame de qué va tu, pues, protagonismo, quiero saber tu papel, todo lo que. Pues, mira, mi personaje está todo el tiempo con Gloria y con César, o sea, de ellos no se separan, es como la mano derecha de César, la que hace todo lo que él le dicta, lo que él le dice, y yo siento que es porque estaba, o sentía que estaba enamorada de él, porque, o sea, dejó ir la amistad, las amistades, las verdaderas, las que podía forjar entre Gloria con las otras chavas, este, por ser cien por ciento fiel a esta persona, y pues termina siendo la sombra de Gloria Trevi, porque así se lo dijeron que tenía que ser. Tú eres esta chavita, en estos primeros cinco capítulos no sales todavía, me imagino que a partir de qué capítulo sales. Sí, mira que está saliendo, yo no, pero mi personaje ya está saliendo. El personaje sí, tú, la persona todavía. Yo salgo en el capítulo diez, en los últimos quince, ahí empieza a salir. Ah, ok, perfecto. Muy bien, hay que verla. En si no, la tratan horrible a esta niña, Alicia Flores, ¿verdad? Alicia Flores. Ahora, no se dijeron los nombres reales por, me imagino, por muchas circunstancias, ¿no? Sí, aparte, o sea, todos los personajes, eran muchas niñas, no se podían poner todas las niñas en esta serie, porque imagínate cuántas íbamos a hacer. Entonces, hay personajes que están mezclados, hay historias que obviamente una persona la cuenta o así, pero hay personajes que están mezclados porque no se pudieron poner todas las niñas. Entonces, también por eso los nombres no están ahí. Ok, oye, Lesslie, este, tú, es tu primer, digamos, trabajamos proyecto en grande o qué más has hecho anteriormente, porque sé que eres egresada del CEA. Sí, soy egresada del CEA, muchas gracias a esa escuela, de verdad, la amo con todo mi corazón. No me dejaron que me saliera, en pandemia yo me quería salir de la escuela porque ya no podía más, yo estaba así como de que, ay, Dios mío, por favor, no puedo con esto. Este, ya sabes, difícil estudiar y más cuando está con tu familia, oye, ahorita estoy en Ciudad de México, pero cuando está, estaba en Colima con mi familia, los gritos, no, no, no. Yo sé que no, yo no puedo. Pero bueno, seguimos ahí. Cuando salimos, yo lo primero que hice fue vencer la ausencia. Ah, ya. Ahí salí con el personaje de Cintia, que era una drogadicta. Ahí hice unos 20, 25 capítulos. Y este fue el que hice después y pues obviamente pues es el más grande que he hecho hasta ahora. Nada más llevo dos, pero muy feliz, muy contenta. Oh, bueno. O sea, empecé muy bien, la verdad. Claro, proyectazos, oye, pero con papeles medios complicados. ¿Medios? Bastantes, que no me quise ver tan mal, ¿verdad? Pero muy complicados. Sí. Una drogadicta. Y ahora esta chica que es súper maltratada, pero prefiere estar en donde está que regresar a su casa. ¿Es real que en su casa no le iba muy bien o lo cuenta ella como para no estar en su casa? Pues mira, eso es lo que se cuenta en la historia. Este, y pues en la historia esto es real. Ok. O sea, como que en su casa no le iba bien, no quiere regresar a su casa. Obviamente no, no. Sí le exageraron ahí porque hay cosas en las que pues no, nada que ver con lo de su padrastro. Era como, pues sí, César le pegaba a ella. Sí. No era el padrastro. Sí. Entonces, más bien como que sí fue, fue quitada por parte de César a su familia. Él dijo, vamos a casarnos, tú eres mía. Y como a todas, después te vas a dar cuenta que a todas las trata de alejar de su familia. O sea, ahora la familia es César y las demás niñas. Exacto. Híjole, pues sí se está poniendo muy, muy interesante. Repito, la realidad supera la ficción y la verdad este es estrujante ver la historia de Gloria. Híjole, qué bueno que se está contando para que no siga, no vuelva a pasar porque sí ha pasado. O sea, sí siguió pasando tal vez con otras personas. Ahora que las mujeres han levantado la mano y que fueron acosadas y han dicho mucho, tanto en Estados Unidos como en México, muchas situaciones de chavitas que por los productores, sin decir nombres y no agobiar a nadie porque no todos son iguales. Claro. Se, se presta, ¿no? Pero, pero no, no, no todos. Este, la verdad, bueno, y te, cómo te preparas para, para este papel que, pues, te has de tener escenas, si tienes escenas muy fuertes. Sí, hay escenas demasiado fuertes y, y la verdad es, uno, mentalizarse primero que no, no soy yo, o sea, es mi personaje. Dos, es no juzgar a mi personaje, entender por qué hizo las cosas y yo entiendo demasiadas cosas de Alicia, la verdad es que yo estoy con ella y, y pues nada, es basarme en mi libreto 100%, nada de entrevistas de nadie más, o sea, es mil por ciento libreto, qué hace, qué no hace, por qué lo hace y, y cómo trata con las diferentes personas, porque no se va a relacionar igual con Gloria que con las otras chavas y ni con César. Exactamente. Fíjate que otra cosa que me llamó la atención, yo no me acordaba que, que Gloria había estado en un concurso que, ¿quién era la más parecida chispita a, 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 a este, a Lucero? Y la verdad, me llamó mucho la atención porque sí, en ese momento, ¿cómo se parecían? Parecía que era como, como un estilo, ¿no? Todas con el pelo largo, ¿no? Este, pues bueno, de aquellos años, este, eso me pareció muy, muy, muy interesante, la verdad. Eh, ¿cómo escogieron a las artistas para que se parecieran? Hubiera una secuencia también, me, me gusta. Y eso nos han dicho, fíjate que, que muchas de nosotras como que nos parecemos físicamente y yo, ay, mira nada más, qué interesante. A mi papá, ¿dónde andaba? Ay, muy parecido. A ver, padre, cuéntame cosas. No, no, la verdad que, eh, está, está muy bien. ¿Cuántos capítulos vamos a ver? Y sobre todo, bueno, anunciar, invitar a la gente, porque sé que el 4 de septiembre ya está en televisión abierta. Mira que por ser, eh, la serie más buscada en VIX, eh, se tomó la decisión de, de pasar al aire por las estrellas el 4 de septiembre a las 9 y media. Entonces, también, pues eso es muy emocionante, muy padre, eh, pues ahí nos vamos a estar viendo. Y los capítulos son 50 en total. Obviamente va a estar, eh, pues antes en VIX, va a estar terminada antes en VIX porque empezó desde antes, pero pues las personas que, que no tengan VIX, pues lo van a poder ver por las estrellas. Ok, perfecto. Pues toca ahora que invites, ¿por qué hay que ver la, la serie? Ella soy yo, eh, mi serie de Gloria TV, ¿por qué hay que verla? Este, y, y, y bueno, pues invitar a que la vean por las otras plataformas también. Claro, mira, se tiene que ver porque una, 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 eh, una serie, una novela es para entretener al público. Pero lo increíble de esta es que no solo te busca entretener, sino que tomes conciencia de lo que pasan las personas en realidad. Porque no solo vamos a hablar de género, de, ay, a las mujeres pasa eso. No, a todo mundo nos puede pasar. Hombres, a todo mundo. No, no vamos a entrar en un tema en específico, pero a todas las personas nos puede pasar. Entonces, tomar conciencia, ver y decir, oye, a mí me puede, me está pasando esto. Y hay pequeñas cositas que te los pueden dar como de que, ay, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Qué haces? Cosas que dices un, ay, lo hace porque me quiere. Vamos a ver qué, qué tantas te quiere y qué tanto es ya sobrepasarse de la línea. Es correcto. Entonces, yo creo que es muy importante y también, ya que viste la serie, te darás cuenta que al final de cada capítulo, este, aparece dónde puedes comunicarte o cómo puedes ver, en qué plataforma te puedes comunicar para pedir ayuda y para que ellos te vayan llevando de la mano. Ah, así es. Pues muy importante lo que acabas de decir. Así es, cada fin de capítulo vienen esos números donde puedes llamar. Perfecto, Lessi, pues me encantó conocerte, verte por aquí. Qué padre que tengas familia por acá, por Baja California, o tuviste, o tuviste. No sé. Tengo todavía por allá, familia. Muy bien. Saludos hasta allá. Sí, a ti, Fana, ya sé. Bueno, pues felicidades por tu proyecto, que vengan más bendiciones. Y bueno, te voy a seguir viendo. Bueno, te voy a ver, porque ya voy a ver los otros capítulos. Así que. Ay, qué emoción. Muchas muchas gracias. Felicidades. No se la dieron este cuatro de septiembre a las nueve y media por las estrellas. Así es. Muchísimas gracias, Lessi, estás preciosa. Mucho.